Música Todo el mundo arriba, chuchotlo arriba Taca, 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 eh, eh, eh Gira mijito, ya está bailando el Néstor, el paso de la chaquetita, eh, 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 eh Vamos a bailarla, próximamente el 2 de noviembre Sonido para canar Rupa Caliente, en la sección primera Aquí está Muchos llegan a tu cabina, no pueden hacer las rimas pero tienen las recetas de cocina No pueden hacer una rima que les salga del corazón Somos nosotros, inventamos la mente, hoy me llena y siempre dice para siempre Presente en tu cabina, todos los malditos fuckers Para cepillo, 10 ochitos, juguita, burrita Para el alcohólico y el mojo, para el techo y el bistec Toca el boke, para el cannabis Vayan chinos, broncos, pajaritos, changueros Tuan al caldoca Luches, vacicios, changuito, guayaba, chilimón Luches, bo, guini, guini, bo Cuán y tanches, babuquero Culebra y todos los barrios de la luz A telequín sabroso Dice, poro cabeceo, poro cabeceo, poro cabeceo, poro cabeceo Ya nos dijo Enrique Peña Nieto Lo confirmó López Obrador La organización de los terremotos locos Las chicas fantaseras Fébrelo Bajón Juan Pulisense Armando Juanitas Trompas Taki Parachimilicel Tombo Tortuga Maxi Boy Traces Mancha Chaca el Samuel Ombarranco Ocho Pingüinos Chava Soldadito Ahí te va el paso del pingüinazo Eh, eh, eh Pingüinazo, pingüinazo Eh, eh El paso del chavito Eso, 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 eso Todo el mundo arriba Ya está bailando el medio menso Ah, medio menso Un tranzón que se bota Una línea de coca Ven a presentar a toda mi flota Toda la organización de aquí Ponque, Charal, Chato Monusco, Chango, Turito, Camisa Pichón, Chabelo, Cheta, Trigón, Garza, Tapas Aníbal, Bocatín Juanso, Carrapi Caramardo, Líquido Tanchuela, Tambor, Perra, Grillo, Ray Chucky, Cordero, Güey de Zebra Manucha Toda la unión de la familia, raza, loca Todas las bandas unidas y jamás destruidas Todos los dracones, yes Parajas y guapo Pasos, carrilo, buenas gracias, bifonio Cuañote, tripa Tata, cuevas, pato, toque Paño, mocho, cubi Monaca, toque, cinco chores La visión sandinera TV La visión sandinera TV Ya está metando la chimoltrufia Despeinala, Goku, despeinala Ya está bailando la pequeña Nicole El paso de la guitarrita Venga Nicole, venga Nicole El paso del vibrador Eh, 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 eh ¡Ádicos! ¡Esta noche el barrio de la luz! Cuando se baila y se goza Se chingas de cosas testosas El suerte dice con una vieja Bien sabrosa Toda la banda Famosa y despadrosa El barrio porque es loco Matinos 1396 No ha querido más caras Los cristalitos Contizados pocos Pero bien locos Javi, nene, foco, yo Misalitos, deciochitos Falsa, el borris, nene Javi, conejo, picancho, changa Javi, pica, loco, ojitos, maradonio Margo, la poncho, chuki, uno y dos Toda la banda del barrio de la luz Cumbia 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 Se llama palomitas de maíz Taca, 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 eh, 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 eh Todo un punto arriba Sucho Pirata Eh, por otro cabencio Por otro cabencio Por otro cabencio Bueno, en los pintanos hicimos en la calle Nos conocimos Entre hermanos y amigos La mejor organización hicimos Todos los malditos poques Así nos pusimos El famoso cepillo El chonchito subito alcohólico Para cannabis Para el mochis baño chino Para el pongo Así hizo el poque Para moques Pajarito País de poblano guayabas Trenjo cremas panza Trenjo venus Con hembra Todo el barrio de la luz Cucu cumbia Venga Cucu Venga Cucu Pinguidazo Cucu Pinguidazo El paso de la chaquetita No alcanza se baila Con clase en la cumbia Con estilo Todos los terremotos Seguimos un desmadre Porque somos la organización Nadie lo para Se va Conejo Fríjol Compeñe Charo Chabelo El chuve El chivote Bolusco El chiri El tuti Tomate Es de El famoso Capulini El tambor Y toda la banda La Unión Familia Raza Lucca Presente No Stop No Stop ¡Gracias!